bienvenidos bienvenidas tenemos la integral definida de un valor absoluto entonces vamos a decir lo siguiente el valor absoluto de x más 2 es la misma expresión si x más 2 es mayor o igual que 0 y es la misma expresión y a todo adelante ponemos el menos si x más 2 es menor que 0 al aplicar la definición del valor absoluto observemos el comportamiento de los límites entonces tenemos para la parte negativa sería menos x menos 2 por el diferencial de x si la estamos multiplicando viene desde menos 3 hasta dónde hasta aquí despejamos x es menor que menos 2 y aquí x es mayor o igual que 2 negativo entonces desde menos 3 hasta menos 2 más para la parte positiva x más 2 por el diferencial de x evaluado entre quién entre menos 2 y 4 c tiene un valor absoluto entonces hay dos posibilidades las menores que 0 en este caso las menores que menos 2 y para las mayores dos integrales quedaría integral de x al separarlo quedaría x 2 partido 2 y el menos que tiene afuera menos 2 integral de x es x y esta expresión evaluada entre quién menos 3 y menos 2 digamos que esta es la primera parte la que vamos a resolver y esta es la segunda parte la resolvemos ahora entonces en la primera que vamos a decir reemplazamos el límite superior menos 2 menos 2 menos el límite inferior quedaría menos menos 2 al cuadrado si partido 2 menos 2 y x es menos 2 vamos a hacerla paso a paso recuerde que este es el límite superior menos menos vamos para el límite inferior reemplazamos x por menos 3 que sería menos menos 3 al cuadrado partido 2 menos 2 partido menos 3 límite inferior este me da positivo cantidad negativa potencia par positivo 9 medios 4 partido 2 4 partido 2 da 2 2 y este menos de afuera aquí lo tenemos menos por menos da más más 4 si menos lo mismo cantidad negativa potencia par da positivo 9 medios con este menos menos 9 medios menos por menos da más más 6 más 6 que vamos a tener por este lado tenemos 2 y aquí vamos a sacar el común el 1 imaginario 2 por 1 2 y multiplicamos en cruz menos 9 y por acá 12 este 9 este 9 hagámoslo mejor ¿cuánto me da? entonces vamos a tener 2 menos y este ¿quién es? 3 medios saquemos el común quedaría 2 por acá 4 multiplicamos en cruz o sea 1 medio ese es el resultado digamos la respuesta parcial 1 es 1 medio y aquí vamos a organizar la respuesta parcial 2 vamos ahora a la integral número 2 integral de x sería x2 partido 2 está positivo integral de 2 sale la constante por el de x es x evaluado entre quién entre menos 2 y 4 límite superior vamos a hacer el mismo proceso quedaría 4 al cuadrado partido 2 más 2 por 4 este ¿quién es? límite superior menos el límite inferior vamos a reemplazar x por menos 2 menos 2 al cuadrado partido 2 más 2 por menos 2 vamos ahora sí a liberar espacio entonces tenemos 4 al cuadrado 16 partido 2 da 8 estamos en el 2 8 2 por 4 8 ¿sí? menos menos 2 al cuadrado da 4 partido 2 2 más por menos 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 4 entonces vamos a tener 16 por este lado ¿sí? menos 2 menos por menos da más 18 esta es la respuesta 2 entonces la solución total es la respuesta 1 más la respuesta 2 la 1 1 medio más 18 completamos la fracción quedaría 2 por 1 a 2 el común multiplicamos en cruz 1 más 18 por 2 36 37 partido 2 solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima